¿Sabías que el 40% de los chilenos tiene al menos una tarjeta de crédito y que el 25% de ellos tiene problemas para pagarla? Si quieres evitar caer en el sobreendeudamiento y aprender a usar tu tarjeta de crédito de forma inteligente, te invito a que sigas viendo este video hasta el final. Antes de empezar el video, te invito a que organizes tus finanzas en nuestra plataforma gratuita, la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Toma el control total de tus finanzas y ojo, que si te creas una cuenta, obtendrás una gift card de $25,000 para cursos. El enlace está en la descripción de este video. Ahora sí, vamos con el video. ¿Qué es y cómo funciona el cupo en una tarjeta de crédito? Cuando uno obtiene una tarjeta de crédito, al ser un producto de financiamiento que nos entrega crédito disponible de inmediato, es una tarjeta que nos permite ocupar una cierta cantidad de dinero que la institución financiera nos entregó a libre disposición. Es decir, si nos entrega una tarjeta de crédito con $200,000 pesos, esos $200,000 pesos nosotros los podemos utilizar para hacer cualquier compra. O sea, de $2 millones de pesos o $5 millones de pesos y más. Ese cupo, el que va a estar disponible para nosotros en cualquier momento, en la medida que esté disponible, pagado, para de esa manera poder adquirir cualquier producto, bien o servicio que estemos queriendo comprar en algún minuto. Así que el cupo que nos entrega la institución financiera es el disponible para nosotros poder hacer cualquier compra. ¿Cómo se calcula el pago de la tarjeta de crédito? Todos los meses, a medida que nosotros vamos haciendo compras, las podemos realizar en una cuota o en diferentes cantidades de cuotas. 3 cuotas, 6 cuotas, 12 cuotas. Y, por otro lado, también cuando se pagan cuotas puede estar asociado un interés que también se carga a la compra que nosotros estamos realizando. A modo de ejemplo, si compramos todo en una cuota, todas las compras que vayamos realizando durante el mes se van a acumular y en la facturación siguiente nos van a cobrar toda esa cantidad de compras que realizamos en una cuota. Y también algún costo eventualmente de mantención de administración. En cambio, si hicimos compras en cuotas, lo que va a hacer la institución financiera es que cada mes nos va a ir cobrando cada una de las cuotas las cuales utilizamos a la hora de comprar algún producto o servicio. Entonces, básicamente lo que hace la institución financiera es sacar la cuenta todos los meses de las cuotas que tenemos que pagar en cada mes. Le podemos agregar un costo adicional o una cantidad adicional al monto que tenemos que pagar. ¿Qué podría ser cuando nos facturan un monto total y nosotros pagamos solamente una parte de ese monto total? Lo cual se llama saldo insoluto. Y ese saldo insoluto muchas veces se va acumulando con las otras compras que nosotros vamos realizando. Antes de saber cómo es que se debe pagar la tarjeta de crédito, suscríbete al canal y deja en los comentarios qué dudas tienes sobre tu tarjeta de crédito para hacer un próximo video aclarando la duda. Además, si necesitas asesoría financiera, haz clic en el link de la descripción. Ahora sí, finalmente, ¿cómo se debe pagar la tarjeta de crédito? La idea es que no se convierta en esta ola de nieve que mencionaba anteriormente, que vayamos pagando mes a mes toda la facturación que nos va haciendo la institución financiera y de esa manera liberando el cupo y a su vez no acumulando intereses adicionales. El gran problema de no pagar la facturación completa es que las tasas de interés generalmente son parecidas a la máxima convencional, que hoy en día ronda el 40% anual. Por lo tanto, puede ser una mochila muy pesada, difícil salir de ella. Y por lo tanto, esa es la sugerencia. Pagar todos los meses la facturación o lo que más puedas. Finalmente, el buen uso de la tarjeta de crédito nos permite que si liberamos cupo, si pagamos todo en una cuota, eventualmente pagamos la facturación completa y liberamos ese cubo para poder seguir realizando compras en el mes que transcurre. Por lo tanto, la recomendación es, sin duda, pagar la facturación completa. Como hemos visto, la tarjeta de crédito es un instrumento financiero que puede ser muy beneficioso si se usa de forma responsable, pero que también puede ser muy perjudicial si se usa de manera incorrecta. Por eso, te recomiendo que sigas estos consejos para pagar tu tarjeta de crédito. Usa tu tarjeta solo para compras necesarias y que puedas pagar. Elige el menor número de cuotas posible, idealmente pagando al contado o en una cuota. Paga el total de tu deuda cada mes, o más que el mínimo. Revisa tu estado de cuenta y verifica que no haya cargos indebidos. Compara las tasas de interés y los beneficios de las distintas tarjetas y elige la que más te convenga. Espero que te haya gustado este video y que te haya sido útil. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas nuevos videos. Además, envía este video a quien creas que lo necesite. Si tienes alguna pregunta, comentario o sugerencia, déjala en la sección de abajo y te responderemos lo antes posible. Saludos y nos vemos en un próximo video.